¿Cuál es todo el operativo de seguridad del mismo en cuanto a despliegue del material, repliegue y custodia del LED, que es el lugar donde se realiza el escrutinio definitivo? En este caso va a ser la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. ¿Hay alguna diferencia de lo que fueron las elecciones anteriores? En materia de seguridad, no se replican los mismos dispositivos de seguridad. Van acompañado todo el material durante el despliegue y durante el repliegue por vehículos policiales y de ejército, custodiados por personal de esta fuerza que componen el comando. Doctor, hay mucha información sobre las posibles violaciones a la ley electoral. ¿Se va a actuar muy estrictamente en este sentido? Siempre se han evitado y hoy mismo hay una reunión de la Junta con los apoderados de los partidos políticos, donde se le va a hacer una serie de recomendaciones en cuanto a las prohibiciones y las faltas y delitos electorales, la veda, es decir, todo aquello que ellos puedan desde su parte manejarlo. ¿Cada cuatro horas se va a ir informando de la gente que ha sufragado a partir de estas elecciones? No es función de la Junta eso, es decir, el Correo Argentino para estas elecciones ha diseñado un aplicativo que se llama Alisa, que pueden descargar en su aparato de telefonía celular los delegados y esa información va a tener acceso la Junta como un invitado a participar de esa información. En realidad quien va a tener es la DINE, que contrató con el Correo este servicio, ¿no es cierto? Los delegados van a ser quienes alimenten de información al aplicativo, al sistema de información que se va a aplicar por primera vez en esta elección, en realidad se aplicó en otras anteriores, pero lo manejaba el personal de Correo. En esta oportunidad va a ser el delegado judicial el que va a proceder a la carga de esa información. El tema es que el delegado tenga el aparato de telefonía celular adecuado, señal, porque por ejemplo hay algunas marcas de telefonía celular que no son compatibles con este aplicativo. Previsiones de contingencias climáticas, sabemos la topografía de nuestra provincia y se prevé en lluvia. Bueno, eso es un tema que va a tener el Correo que resolver con el comando, que son los encargados de la movilización tanto en el despliegue. No creo que haya hoy ese problema, ya mañana van a estar en toda la provincia distribuidos, solo acá el capital queda el día sábado, así que en la medida que estén el material en las distintas localidades donde existan establecimientos de votación, no va a haber ningún inconveniente para el inicio y desarrollo del acto. ¿Cantidad de votantes? Ahora sí, el repliegue puede verse dificultado por ese tema. ¿Cantidad de votantes para esta elección? Bajó un poquito con respecto a las PASO, que era 924.400, no recuerdo bien la cifra, en esta son 923.600 y algo. Es decir, bajó un poquito porque hemos tenido más comunicaciones de fallecimiento entre aquella elección y el cierre de este padrón que ingresan y no tanto nuevos lectores. ¿En cuántas escuelas se van a votar? ¿En cuántas? 362 escuelas, 2.867 son la cantidad de mesa. ¿El voto electrónico cuál va a tener esta oportunidad? El código electoral no admite el voto electrónico, es decir, tiene previsto únicamente el voto mediante la boleta de votación en sobre. ¿Identificación biométrica así en alguna de esas clases? Sí, en las mismas localidades que ya se aplicó esta prueba piloto dispuesta por la Cámara Nacional Electoral, va a haber dispositivos de identificación biométrica. En Posadas, Candelaria, San Ignacio, Puerto Iguazú, Anda, Libertad, Monte Carlo, El Dorado. ¿Es obligatorio? Es obligatorio para el votante sí para la autoridad de mesa. Manejar esta herramienta, sí se le invita a la población que participe, porque es una experiencia para evaluar el resultado de lo que arroje. Sirve solo para identificar al elector, no es voto electrónico, que no haya confusión en ese sentido. Es previo, es previo a que el elector vote, es para que se tomen los datos biométricos que la huella dactilar del elector se compare con la que tiene guardada el dispositivo y de lo que ahí sí hay coincidencia. El que no haya coincidencia puede deberse a múltiples motivos, ¿no es cierto? Destrucción de las deltas de la huella en ese momento del elector, porque se quemó el dedo, porque por la misma tarea que realiza, es mecánico, es masajista, a los masajistas se le van borrando la huella, por cualquier motivo. O porque la huella guardada es de mala calidad, la que tenemos nosotros en nuestros archivos es de mala calidad y bueno, entonces nos pueden mechar la huella que toma con la que se tiene guardada, pero no es impedimento. Ellos no es impedimento, así que igual vota el elector porque ya ha sido admitido como votante previamente por el sistema que fija el código que es línea padrón documento. ¿Alguna recomendación para los electores este domingo? Que concurran al acto electoral con su documento vigente, que verifiquen previo a la concurrencia, al establecimiento, dónde figuran, en qué mesa, qué número de orden, eso facilita también la búsqueda dentro del padrón a la autoridad de mesa. Bueno, hay personas que no van a votar, ¿cómo justifican? ¿Deberán justificar dentro de los 60 días posterior al acto electoral o de lo contrario serían infractores al deber de votar? ¿Las personas que no votaron en la última elección en las PASO están habilitadas para votar en esta? Sí, sí, no hay impedimento. Hasta ahora está todo saliendo bien, no tenemos ningún inconveniente. El correo en esta elección se ha sumado lo que es la trazabilidad de todo el material electoral que había pedido la DINE. Así que en todo momento el material que se está moviendo, la DINE lo está viendo en un panel. Eso se va a ver, por ejemplo, ahora que la retiramos de la Secretaría y que están en algunas sucursales de correo donde ya hemos llegado, el día sábado van a poder ver a través del panel con este sistema de trazabilidad que las urnas se van a mover desde las sucursales de correo hacia los locales electorales. Y el día domingo también a través de la trazabilidad se va a poder ver cómo las urnas comienzan a salir desde las escuelas nuevamente hacia las sucursales de correo y cuando de las sucursales de correo comience el repliegue hacia la legislatura. Así que está saliendo todo bien, no tenemos ningún problema y creemos que va a seguir así. No hay nada que haga pensar que no esté todo bien y que no vaya a salir rápido y bien. ¿Los centros de cómputos en las escuelas cómo van a funcionar y cuántas escuelas tendrán? Nosotros de las 362 escuelas hay 290 que van a transmitir desde el lugar. Las restantes escuelas en un relevamiento que se hizo el año pasado a través de unos equipos de Hangel donde nosotros detectábamos que la señal no era buena para la transmisión, bueno, fueron quedando afuera de este sistema. Por eso es la diferencia. Pero son 290 escuelas las que van a transmitir desde el propio local. ¿Los resultados más o menos? ¿Se tiene previsto ya algún horario? No, los resultados seguramente que el Ministerio del Interior dará a partir de qué hora se van a empezar a publicar. La ventaja que tenemos para esta elección es que hemos desarrollado las PASO, actividad o acto comicial que salió sin ningún tipo de inconveniente, por lo que estamos viendo algunos pequeños detalles por corregir, por lo que estoy convencido que el desarrollo del comicio se va a ejecutar sin ningún tipo de inconvenientes. La PASO es logística absolutamente contemplada, ¿no? Perfectamente contemplada, aceitada. Ya el día martes se empezó la distribución de urnas a los distintos centros de las secciones electorales. Para terminar esta actividad, el día sábado aproximadamente al mediodía.